Cero Díaz, te pido. Qué caro estoy pagando, y él lo ha repasionado. Y el amor que me daba por una locura, que estúpido fue. Ella fue una aventura, pasó un pasatiempo. Con la arrepentimiento, sincero, hoy vengo a pedirte perdón. Pero días te pido, te juego, te digo, que eres escondido. Que no te he olvidado, que me extraña mis manos. Y muero de ganas, volverte a besar. En las noches despierto, gritando tu nombre. Y me lleno de miedo, a pesar que otro hombre. Me serás entregando tus besos, tu cuerpo. No llevo ni pensar, pero días te pido. Ella fue una aventura, pasó un pasatiempo. Con la arrepentimiento, sincero, hoy vengo a pedirte perdón. Pero días te pido, pero días te pido. Pero días te pido, te duelo, te digo, que regreses conmigo. Que no te he olvidado, que extraña mis manos. Y puedo de ganas, moverte a besar. Y en las noches despierto, gritando tu nombre. Y me lleno de miedo, a pesar que otro hombre. Me serás entregando tu cuerpo, tu cuerpo. No quiero ni pensar, pero días te pido.